Ahora vive en un barrio En casa, en casa, en la calle Hace tiempo que no importa Aprende a mezclar Amor y muerte Ahora vive avanzada en sueño Enganchada de soledad Y ahora ya no sale Regresar En casa, en casa, en la calle En casa, en la calle Hace tiempo que no importa Aprende a mezclar Amor y muerte Ahora vive avanzada en sueño Enganchada de soledad Y ahora ya no sale Regresar Regresar Aunque nadie va a escuchar Quieres capaz Ahora quiere despegar Quieres capaz Quieres capaz Enterrada en su fiostal Cerca de aquel bar Te enteran nueve A la espera que de las diez No puede pagar No puede pagar Y ahora ya no sale Regresar Y ahora vive avanzada en sueño Quieres capaz Quieres capaz Quieres capaz Ahora que nadie va a escuchar Quieres capaz Quieres capaz Quieres capaz Aunque nadie va a escuchar Quieres capaz Quiere escapar No quiero escapar, a morir en un baile azul En la calle se te va a escapar No quiero escapar, de tiempo a conocer No quiero escapar No quiero escapar, de tiempo a conocer No quiero escapar, de tiempo a conocer No quiero escapar, de tiempo a conocer